Hola gente, ¿Qué tal? Yo soy Jocelyn Alfaro y tengo 27 años. ¿Por qué me siento plena? Bueno, muchos pensarán que para sentirme feliz tengo que realizarme como mamá. Yo todavía no lo soy, pero he cumplido muchísimos sueños que tuve como niña. En este momento ya todos están realizados y me proyecto a cumplir otros. Pero por ahora me siento una mujer satisfecha porque he logrado hasta el momento todo lo que me he propuesto en compañía de mi familia y por supuesto con una mano que no me ha soltado durante el camino que he sido. Gracias por ver el video.